Hola mis chavos, nuevamente aquí en Gol México. Selección Mexicana Sub-23 enfrentará a Brasil en semifinales de Juegos Panamericanos. La Selección Mexicana Sub-23 está obligada a ganar ante los brasileños para asegurar al menos la precia de plata en Santiago 2023. Los de Ricardo Cadena para nada podrían presumir que son los mejores de Juegos Panamericanos, pero sí que van en ascenso y eso les sirve para dejar afuera con apuros a Uruguay tras vencer los 1-0 y pasar a semifinales. Un solitario gol de Edson Ayón en la primera parte fue más que suficiente para que la Selección Mexicana logre el ticket de semifinales y se acercan al objetivo claro de ganar la precia dorada en estos Panamericanos 2023. El grupo A está liderado por el anfitrión Chile y ahora seguidos por México y en tercero cayó Uruguay que todo el segundo tiempo intentó empatar el marcador, pero el portero y el tri en forma ultradefensiva lograron quitarle la oportunidad al cuadro sudamericano. La prensa chilena de ADN Radio hicieron un análisis de los clasificados ante la siguiente fase y se quedaron sorprendidos con México con el partido que jugaron. Si México sigue jugando de esta manera, podrían complicarnos. Escuchemos. ADN Radio Oficial Escuchas ADN 91.7 Una radio de Prisa Media Chile Bueno, México se mete a la semifinal. Peor que partidazo de Carrillo se llevó a cinco jugadores. Casi, casi. Está una jugada maradoniana. Ahora le toca con Brasil y puede luchar por el oro y en el peor de los casos podría luchar por el bronce, ya que se metió entre los cuatro mejores de este Panamericano que se está realizando aquí en Santiago. Y yo creo que si México pasa a la final, podría ser un México diferente. Esto lo digo por lo mostrado hoy. México avanza, evoluciona, pero aún no convence para ver si podrá ser un candidato a medalla de oro. Y su rival será el favorito del torneo. Estamos hablando de la selección brasileña. Recuerda que aquí en el canal te traeremos lo mejor. Así que suscríbete y activa la campanita.